En nuestros hogares, en bares, restaurantes, escuelas u hospitales, cada día producimos toneladas y toneladas de residuos orgánicos. Y cada noche llevamos estos residuos al contenedor. Estamos concienciados con el reciclaje de materiales como vidrio, papel, plástico o cartón. Pero también existe una solución ecológica para minimizar aún más la basura que generamos, reciclando los residuos orgánicos y convirtiéndolos en humus, de una forma sencilla y limpia a través de un vermicompostador. Un contenedor que con ayuda de lombrices transforma los restos orgánicos en humus, el fertilizante natural más rico que existe, y el lixiviado, otro fertilizante líquido. Con el vermicompostador, este proceso es limpio, simple y fácil, tanto a la hora de introducir los restos como para recoger el humus. Al contrario que otros sistemas, nuestro vermicompostador es de flujo continuo, por lo que no tiene bandejas y de esta forma su uso es más cómodo. Es de gran capacidad y admite hasta 2 kg de residuos orgánicos al día. Y como tiene ruedas, es fácil de mover, es higiénico y su tapa evita las moscas, los roedores y los malos olores. Entra en vermicompostador.es y descubre todas las ventajas de transformar los residuos orgánicos de una forma cómoda y sencilla.